Sin solución de continuidad, no paramos Germán. Ahora sabe que vamos a ver varios jueguitos que terminan después en un golazo, verá. Tiki, 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 tiki. ¡Ay, qué gola! ¡Qué gola! ¿Usted se acuerda? Era chico, Fútbol 2000. Fútbol 2000. Este era Fútbol 2000. Escuchame, Fútbol 12, ¿oíste cómo gritaban las madres? ¿Vos escuchaste el grito de las madres? ¿Tenemos la repe? Mirá. Mirá, tac, taparás con el pecho. Pim, sombrerito, rodilla. Viene el pide. Otra vez sombrero, sombrero de revés. Y después golea, al primer palo del arquero. La rompió, ¿eh? Qué lindo golazo. Bueno, así tiene que ser, ¿eh? A ver si me sorprende este. Mirá, está acá. Uy, lo que es la cancha. Qué lindo acá. Pablo Campo, Atlético Lugano Cañuelas. Mirá, ven lo que hace Campo. Claro, Lugano, ahí su cancha, ahí abajo. Qué golazo hace. Pablo Campo contra Cañuelas. ¿Dónde está la cancha? ¿En Villa Lynch? Si mal no recuerdo. Sí. La cancha de Lugano. Yo recorrí todas las canchas del ascenso. No, pero esta no fuiste seguro. A esta fui yo. Y vos ya estabas. Cicando para la Champions, la Europa League. Qué bárbaro. Mirá, tec, rodilla. Otra vez. La bolea. Y después la colocó. Ville Dufar, ¿eh? Un abrazo a Ville Dufar. Fanático de estudiantes, pero vive en el barrio del Mondongo. Mientras tanto vamos a ver a... Mirá estas joyas de Frank. Mirá lo que hace, mirá. Mirá lo que hace. Pimba, levanta, pasa, bolea. Qué lindo golazo. Guartingón. 1979. Qué golazo. Qué golazo. Qué linda joya esta. Hay que buscarla esta, ¿eh? Tiró el sombrero de espalda y definió de bolea de zurda, de aire. Qué golazo. Tengo un bonus track para usted, González. ¿Bonus track? Hay que hay un pique, pero no vale. Leonardo. Se aguarda de Leonardo. El manager del presidente. Lateral brasileño. Hermoso gol. Mirá, la levanta. Mirá lo que es este gol. De aire otra vez. Hay un piquecito cortito acá, mirá. Sí, acá, pero hay que ponerle guagas. Dejáselo. Es más, gambetea, gambetea con la pelota en el aire. Qué golazo. Es tan lindo el gol que no vamos a meter una pequeña pausa. Aquí al último tramo, hasta las 2 de la tarde estamos en vivo. Estoy esperando la comida, ¿eh? Haciendo planeta gol. Y hoy se falló Beruvi. Falló Beruvi. Pausa, cortito y se volvemos.